Tocaron pa' Madelon y la fiesta ya empezó Santa Fe se viene preparando Porque el pijazo cumple 20 años se quiere morir No lo puede creer Mientras el bombazo de Leo los deja en la vez Y el Santa Fe se desata un infierno Que para siempre será un polvo eterno Vos la seguiste viento adentro En cambio yo, yo soy de unión Y dale, dale, unión Dale, dale, unión Catorce amigos te dieron el nombre Hoy somos cientos de miles de hombres Que mueren por vos Dale, dale, unión Gente que viaja con vos por las rutas de todo el país Por ese rojo que llevo en la sangre Y ese blanco que nunca se manche Vos la seguiste viento adentro En cambio yo, yo soy de unión Y dale, dale, unión Y 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 dale, unión